¿Tenemos piojos aquí en el estudio? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí, te reconoce! ¡No! ¡Reconócelo! ¡Muentre la cabeza! ¡Jamás! ¡No, pero acá tenemos un piojo! ¡Oye, mira, mira, lo mismo! ¿Se acabó en el mito de que... ¡No, la ya no! ¡Ah, yo creo que no ven los piojos! ¡No! A ver... ¡Oye, qué chiquititos son! A ver... Pero, Pati, ¿es verdad que existe una pastilla? Los piojos son insectos y se alimentan de la sangre del humano. ¿Doctora? Son vampiros. Exactamente. ¿Doctora, le puedo hacer una pregunta con respecto al piojo? ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! Ahí se está viendo. ¡Oh, tiene seis patas! Ahí estamos viendo un piojo. No tienen alas. Ya. Tienen una boca chupadora que es donde se adhieren el cuero que ayuda y sacan la sangre. ¡Oh! ¿Cómo serían estos en un canapé? Oye, mira, yo voy a ponerle un pinchecito para calcular. Mira, mira, esto es un pinche. Sí. Imagínate lo gigante que hay al lado. Salvaje. ¿Y esa era madura, adulta, ese piojo? Sí. El piojo es como grisáceo. Y si es más grisáceo es porque ha chupado más sangre. Y si no, es medio blanchito. ¡Dogra! Así que ese ha chupado mucho de sangre. ¡No me voy a sacar! 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 ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ese es un piojo! ¡Ese es un piojo! ¡Ese es un piojo! ¡Y ese piojo corre, corre, corre por todo el cuero cabelludo! Entonces, en la noche se ponen más huevos. ¿Por qué? Porque hay mayor calor en el pelo. ¿Y cuáles son las zonas que más tienen los niñitos donde hay que buscar mamá? Es en la nuca, porque hay mucho calor, y detrás de la orejita. ¿Con el pelo seco o con el pelo mojado, idealmente, doctora? Se busca con pelo seco. Y se coloca el líquido, lo que el doctor le recomendó, con pelo seco. No hay que agarrar el pelo antes. Pero, doctora, tengo una pregunta, admitifíqueme. ¿Es verdad que existe una pastilla que uno se la toma y en 20 minutos se van los piojos? No, no existe. No existe, se acabó. Es que se lo juro que me dijo, claro, a mí me lo dijo una... ¿Sabes qué? Carlos lo leyó en la revista Vanidad. ¡No, no! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No, mira! ¡Jamás automedio que haría a mi hija con la revista Vanidad! ¡No, es que mira! Bueno, como ponen así, pero... ¡No, es que mira! Oye, mucha honra. ¿Sabes por qué? Porque mira, mucha gente dice... Disculpe, ah. Escuché que los piojos se mataban, no sé, con manzana verde. No, o sea, digámosle cosas normales a la gente. Perdón, pero... Pero, de verdad... Perdón, ¿se lo puedo decir? Sí. Fui al dermatólogo... Como el piojo es un insecto, es un insecto, es un parásito del cuerpo, entonces, en el fondo, hay medicamentos que nosotros damos para muchos parásitos, pero yo estuve leyendo hasta anoche, en lo último que hay, solo es líquido absolutamente... En la paula. Absolutamente médico. Y lo que más decían ahí, había que tener cuidado, porque cada día están saliendo muchos mejores lociones, que ya no están toda la noche el niño con el pelo mojado, ni con gorro, ya no se usa ese gorro. Claro, es un gorrebaño. Que hasta yo lo decía que se usara el gorrebaño, ahora no, porque son 10, 20 minutos y tú lavas el pelo de tu niño. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque una sobrina mía tuvo piojos hace un mes atrás. Bueno. Y la dermatóloga le recomendó esta pastillita. Escuchó, doctora, dermatóloga. Que es bien cara, la pastilla. Ya, pero no, ya, no te vamos a decir, yo de verdad no lo sé. O sea, ¿qué no lo resultaría? No, yo se lo prometo. A lo que usted sabe, no existe. No, no. Es una pregunta porque hay otro mito que repiten mucho las mamás, que la gente que es de color del pelo rubio, cuesta más encontrar a los piojos porque van como... Se van mimetizando. Se van mimetizando, ¿es cierto? Son mucho más blanquitos. O sea, depende del color del pelo y el color del piojo. Yo creo que hay que decir algo que me interesa harto que la gente sepa, de que una vez que uno le hace el tratamiento a su hijo, tiene que repetirlo a los 7 días, aunque usted esté seguro que sacó todos los piojos y los liendres. ¿Por qué? Porque el ciclo de la liendres y de poner huevos va a ser esa. Y como mamá, y también los médicos lo recomendamos, no descansar hasta el mes, de estar todos los días, cada dos días, viendo si sigue teniendo el día entre el niñito y si sigue Pero esa recomendación es para toda la familia, como usted decía. Exactamente. Claro, tratamiento familiar. Bueno, pasa lo mismo que el arsénico, que hay gente que tiene mucho más predisposición a tener piojitos que no. Exacto. ¿Ya? Pero en general los niños no se sabe bien si es la grasa, qué es lo que es. Y lo otro, que hay que decirle al niño, o sea, que tú tienes unas cositas, unos bichitos en la cabeza, trata de no estar al lado de tu compañera, trata de no prestar tu bufanda. Y los meses más importantes de tener piojo es verano, o sea, marzo e invierno por el hacinamiento que tenemos. Perfecto. Y si a usted, hay casos de que los piojos son absolutamente resistentes al primer tratamiento que le damos. Por eso que cada día la industria farmacéutica está sacando mucho más lociones importantes. Y lo otro, que es muy importante, que la mamá dice que va a salir muy caro porque tengo que comprar loción, champú. Señora, cualquier champú le sirve para lavar el pelo del niño, no es champú de piojito. Lo que yo sí le recomiendo es que la crema o la loción que usted coloque para matar el piojo sea, ojalá, dada por el médico. Y luego, cuando usted lava el pelo a su niñito, puede ser el champú o el acondicionador que usted tenga en la casa. ¿Puedo preguntar algo? Pero no se enoje. ¿Existe algo? Tiene una amiga del matólogo. No, 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 no es mi amiga del matólogo, la quiero preguntar. ¿Existe algo para prevenir el piojo o no? No, te puede infectar las veces que tú quieras. O sea, yo no le podría echar a mi hija algo en marzo, como para que no se pegaran los piojos. No, son insectos que te va, solamente te puede infectar varias veces, por eso los niños hay veces que tienen tres, cinco veces piojos en su día escolar. No, 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 no tiene inmunidad. No hay como evitarlo, solamente matarlo cuando ocurre. Por eso es que es tan importante que la mamá avise al colegio, porque si los mamás al tiro ven y revisan a su niñito. Pero como dice usted, tomarlo como un tema normal, dejarle esta carga negativa al piojo relacionado con la suciedad y decir, ok, es una epidemia. Yo creo que por ahí parte culita, porque como que la gente como que tiene que ver de que, o sea, yo he tenido piojos, sí, o sea, y sobre todo mi gente de los médicos que atendemos niñitos, que estamos con el pelo así, entonces yo creo que la gente sepa y además que un aporte al colegio, porque ese curso, pero después son los otros cursos y todo el resto.